Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa La Danza de la Vida con Malinale Solís. Esta noche tenemos una invitada especial y agradecemos la preferencia de todos ustedes por estar aquí porque marca para este programa un momento histórico dentro de la línea de programas que hemos presentado. Hoy tenemos a una directora de orquesta y compositora mexicana. Hemos recibido en otras ocasiones a directores de orquesta, pero esta es la primera vez que recibimos a una directora, mujer y además compositora. O sea, valiente misión en la que nos hemos metido. Ella es Gina Enríquez Morán, maestra. Un placer recibirla. Malinale, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar contigo, de conocerte, de que seas una colega artista. Y que pues es padrísimo que te entrevisten otros artistas. Es muy bonito. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. El placer es de nosotros. Y platicaba un poquito con la maestra fuera de cuadro sobre que al final estaremos dando a conocer o compartiendo esta experiencia que ha sido conocer su obra. Pero empecemos por el principio, porque siempre se empieza por el primer escalón. Maestra, ¿cómo fueron sus inicios en la música? Mira, yo empecé muy pequeña, muy niña. Como siempre tú, como bailarina, tú sabes que esto se empieza muy joven, muy en la niñez. Es siempre, siempre se manifiesta, digamos, la vocación se despierta en la niñez, sin duda. Empieza como un juego, como una cosa así de que, ay, qué rica, bonita es la música y vamos a... Y luego pues empieza toda esta necesidad de tocar instrumentos, ¿no? Sí. Entonces está uno... Yo busqué siempre pues que guitarras, violines, pianos, de todo lo que encontraba yo para empezar a tocar. Entonces, bueno, mi papá, que fue un hombre muy, muy sensible, también con mucha vena artística, aunque no fue músico, pero tenía mucha sensibilidad musical. Este, pues me compró los instrumentos y después me compró un piano, un piano acústico Petrov maravilloso de los... Un Petrov, bueno. Un Petrov maravilloso. Palabras mayores. Palabras mayores y este vertical, vertical, no de cola, pero bueno, es de una calidad extraordinaria el instrumento. Bueno, entonces este... Y ya me puso mis clases de piano y ahí empecé. Y desde muy al principio nada más empecé a aprender a tocar escalas y acordes, todo, empecé a componer inmediatamente. Sí. O sea, eso se manifestó simultáneo, o sea, sí. Sí. Entonces ya de ahí, pues seguí. Yo estaba en una escuela muy, muy demandante, muy... Una escuela de primaria muy demandante, era difícil, era muy alto el nivel y no me daba tanto tiempo. Y sí era algo que me hacía sufrir un poco. Sí. Porque, claro, siempre se presentaron las cuestiones con... Sobre todo con mi mamá que me decía, me decía, oye hijita, espérate que no estás aprendiendo bien la aritmética y la gramática y nada más estás toque y toque y así tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Son matemáticas puras la música. Exactamente. Había justificación. Exacto. Entonces, bueno, así fue, pero bueno, sí, sí con dificultades por la cuestión de que se quiere uno dedicar totalmente a la música. Este, pero salí adelante, saqué primera, secundaria, prepa, todo. Sí. Y así fue el inicio, así fue el inicio de mis... Ahora, la composición se da de manera natural al estar en contacto con los instrumentos, pero ¿en qué momento o bajo qué circunstancia o situación se da el hecho de que usted decida dedicarse o estudiar orquesta? Hasta con esto dentro de la historia que vamos a ir tejiendo hay muchas cosas implícitas, pero así nada más la decisión de decir, yo quiero ser directora de orquesta. Sí, fue una cosa muy, muy impresionante. Yo te voy a decir que fue por un sueño que yo tuve, este, como... ¿Un sueño, sueño? ¿De sueño? Sí, fue un sueño, un sueño, sí. ¡Guau! Fue un sueño porque, o sea, yo seguía, o sea, yo me, sí estuve, seguí con las clases de piano, pero me cambié a guitarra porque siempre me gustó mucho la guitarra. Sí. Y llegué a ser una guitarrista muy profesional. Sí. Pero un día soñé, y tenía yo 15 años de edad, soñé un concierto para guitarra, y yo me acuerdo que eso, lo increíble es que yo no lo estaba tocando, lo estaba dirigiendo, entonces eso fue como una premonición. Sí. Yo me acuerdo que lo que me, lo que más me impactó fue la orquestación. Sí. Entonces ese sueño, ese sueño me hizo decir, yo me quiero dedicar a escribir música para orquesta. Y no le hice mucho caso a que estuviera yo dirigiéndolo, ¿no? Porque dije, bueno, ¿y yo por qué estaba dirigiendo? Bueno. Entonces eso ya vino después cuando ya estaba yo en la Escuela Nacional de Música, en la UNAM. Sí. Y mi maestro de conjuntos instrumentales de música de cámara, estábamos tocando un concierto de Vivaldi, yo estaba tocando en el piano, y él me dijo, oye, no tenemos quien dirija esto, ¿por qué no lo diriges tú? Y entonces me quedé, bueno, bueno, pues sí, 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 y este, pues ¿cómo le hago, no? Y este, pues tú nada más márcanos el compás. Bueno, y ahí fue, ahí fue, yo dije, qué maravilloso es esto, ¿no? Sí. Entonces sí fue, o sea, siempre pasa cosas así como, como que son accidentes. No lo son. Que no son, ¿no? Son, como les digo yo, diocidencias. Y ahí fue, ahí fue, dije, qué padre es esto. Yo lo hice, agarré un lápiz y con el lápiz me puse a dirigir. Sí. Entonces fue, fue una cosa, ahí fue donde se me despertó esa, esa inquietud por la dirección. Sí. Y ya después, mucho después, cuando ya estaba yo estudiando en Estados Unidos, en Boston. Sí. Donde ya dentro de la, de la, este, del currículum, de las materias. Sí. Este, llevamos, nos pusieron una clase de dirección de orquesta, ¿no? Porque nos dijeron, bueno, ustedes como compositores van a tener que en algún momento dirigir lo que componen. Entonces ahí ya me metí a una clase de dirección de orquesta también, por casualidad, digamos. Y ahí fue donde mi maestro, el maestro George Munzer. Sí. En la, en este, en el Berkeley College of Music en Boston, me dijo, tú te tienes que dedicar a la dirección. Así, tal cual me lo dijo, ¿no? Sí. Tú vas a ser muy buena directora. Entonces ya fue, fue en paralelo y sí es complicadísimo, complicadísimo porque las dos especialidades, o sea, todas las especialidades, si tú lo sabes, pues requieren de una dedicación total, ¿no? Una, 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 dedicarse totalmente a eso, totalmente a la composición, totalmente a la dirección. Entonces sí fue, fue muy, ha sido muy difícil, pero, pero no imposible, no imposible lo he logrado. Seguramente, maestra, que dentro de este tejer la historia, no se imaginó que así como en el ballet, para un hombre, estar en danza dentro de la idiosincrasia mexicana, la cultura, es difícil. Sí. Hoy, hoy por hoy, ha evolucionado mucho, tanto en el marco internacional como nacional, pero tenía que ser un sueño, porque si hubiera sabido exactamente los cómos, hubiera sido complicado seguramente. En el 2009, yo considero, dentro de mi investigación, que es un momento histórico dentro de la dirección femenil, por dos puntos. Voy a empezar por el primero, porque es referente a usted y porque usted es nuestra invitada. Usted recibe, en ese año, un reconocimiento especial por la revista Forbes, como una de las 100 mujeres más influyentes dentro del país, o poderosas, o como le llaman, que a veces suena un poco ostentoso, pero que la esencia de eso no es eso. Y, paralelamente, en el 2009, porque teniendo, ahorita va a surgir, tenemos a Gabriela Díaz Alatriste, que es nombrada por primera vez en la historia de la música en México directora. Ya después se desprende, digamos, poquito después, lo que es Alondra de la Parra, ¿no? Pero dentro, digamos, de esta historia, realmente el 2009 hace un crack a nivel musical dentro de la historia en México. ¿Es así? ¿Y cuál es su opinión de este evento? Porque usted está implicada y usted es pionera de esto. Sí, pues sí, Gabi fue la primera, es la primera mujer mexicana directora de orquesta en, a ver aquí, a ver, recibió la titularidad de una orquesta profesional mexicana, ¿no? La orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Y, pues sí, fue un hecho histórico, fue algo maravilloso para nosotras. Bueno, yo formé una orquesta de mujeres años antes, en el 2003. Sí, mis, eso lo tengo, pero todavía no me cuente de eso. Todavía no. Pero bueno, regresando a esto, pues sí fue una situación muy, muy importante y de ahí, pues, empezamos. Gabriela y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Fuimos compañeras en un curso de magistral en un masterclass de dirección de orquesta con el maestro Lozano. Nos conocemos desde muy jovencitas. Sí. Este, pero a partir de que ella entró al Politécnico, ella me empezó a comisionar obras y, bueno, ya hicimos un, realmente una mancuerna bien, muy bonita de trabajo y fue muy lindo, ¿no? Y lo que dices de la revista Forbes, eso vino un poco después, creo que fue en el 2018. Ah, ya. La revista Forbes, sí, este, me puso entre las 100 mujeres más, como dicen, más poderosas, ¿no? Sí, sí, es un reconocimiento que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Pero, este, pues sí fue una cosa muy, muy bonita estar ahí entre todas esas mujeres. Se siente una poderosa, definitivamente. Pues, entonces, esas mujeres tan, tan brillantes, tan importantes, ¿no? Claro. Maestra, dentro de mi búsqueda, se me ocurrió poner directoras de orquesta mexicana en orquestas profesionales. No encontré, no encontré, no encontré y yo dije, estoy mal. Volví a buscar y me sucede lo mismo. Y entonces empiezo a ver a nivel internacional y si hay algunas, pero un poquito triste ver, ver esa situación de que no haya como ese panorama, mucho menos, pues, obviamente, a nivel nacional. Sí sabemos que hay invitaciones, por ejemplo, a nivel nacional, que hay invitaciones que te invitan a dirigir una u otra ocasión. ¿Cómo es que se abren estas puertas para ustedes dentro de alguna manera, pues, no un campo fácil? Sí, no, no, no ha sido nada fácil, ¿no? Porque, pues, te digo, bueno, lo que pasó con Gaby fue, realmente fue un milagro, ¿no? Fue un milagro, fue, fue promovido por una compositora mexicana, Leticia Armijo, del Colectivo de Mujeres en la Música, que ya nos ha promovido muchísimo a las compositoras mexicanas y a las directoras también. En su momento, pues, también ella estuvo promoviendo a Isabel Mayagoytia, que lamentablemente falleció muy joven la maestra, pero fue la primera, tengo entendido que fue Isabel, la primera mujer de todo el mundo que recibió la licenciatura en dirección de orquesta, y fue mexicana, eso hay que tenerlo bien grabado, ¿no? Es que hay que tenerlo, hay que tenerlo bien grabado, sí que lamentablemente la maestra falleció en el 2003, pero bueno, Leticia Armijo la promovió y me promovió a mí muchísimo, a Gabriela, y gracias a ella, Gaby, entró a la orquesta del Politécnico, pero es muy complicado. Acabamos de tener un simposio internacional. Lo vi, lo vi completito. Donde ahí, pues, hablamos de todo esto con mi querida amiga, a la que quiero muchísimo, la admiro profundamente, Leticia Amadillo, la directora de orquesta brasileña. Ella empezó todo esto y es el afán, precisamente, lo menciono, Malinale, porque el afán es precisamente generar mecanismos, leyes, algo que nos permita que las mujeres seamos incluidas como directoras en las orquestas profesionales, porque eso no se está logrando. Es una barrera como de acero terriblemente difícil de abrir para que se nos dé acceso a las orquestas profesionales, a las mujeres. Es algo que no se ha logrado, que ha sido muy incipiente a nivel internacional, porque si tú dijeras, bueno, es que hay un montón, pues, tampoco, ¿no? Este, han habido, pues, algunas directoras norteamericanas. Marina Alsop, ella, ella, pues, fue la primera también en Estados Unidos. Sí. Recibió la, el nombramiento en la orquesta de Baltimore. Entonces, ella... Me sorprendió, perdón que le interrumpa, me sorprendió la participación. Yo no sé si a usted le haya sorprendido, pero eran muchísimas. Sí, exactamente. Yo, la verdad es que cuando empecé a verlo, porque llevo como semana y media trabajando en esto, empecé a verlo y yo tengo que ser honesta, esperaba ver muchas menos de 50, y soy honesta. Ajá. Y dije, oh, o sea, muchísimas. No sé, usted en su experiencia, si tuvo la misma impresión, o más bien ya esperaba eso. Ajá, sí, te refieres al simposio, ¿verdad? Sí, al simposio. No, o sea, vimos muchas. O sea, fue una gran, bueno, fue la sorpresa del siglo, ¿no? Yo te voy a decir que esto fue por primera vez que las mexicanas participamos en este simposio. Sí. Fue la primera vez. Bueno, no han habido muchos, este fue el tercero. El tercero, no han habido muchos. Entonces, pero te voy a decir cómo surgió, porque la directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, la maestra Hilda Zaki Coray. Ella, bueno, ahora con lo de la pandemia, se puso a trabajar en entrevistas a directoras de orquesta. Entonces, empezó a buscar entrevistas con directoras de orquesta, pero mundial. Sí. O sea, buscó en Cuba, sobre todo en América Latina. Sí, hay mucho. Entonces, ella me buscó a mí, bueno, a Gabriela Díaz, me buscó a mí, a dos alumnas, que fueron alumnas mías, Rosa María Vázquez, que dirige el programa de orquestas juveniles en Tlaxcala, y a María Antonia González, que dirige la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Correcto. Ellas dos fueron mis alumnas. Sí. Entonces, fuera de esas, y bueno, a Londra, desde luego, pues realmente no, yo no conocía otras. Y no figuran. Yo no conocía otras, y de repente, y la saqué Coray, que es bárbara, que investigadora, sacó un monto, 30 mexicanas, dirigiendo diferentes orquestas, incluso en Estados Unidos, orquestas comunitarias, orquestas de aficionados, ¿no? Sí. Pero bueno, orquestas, al fin y al cabo, juveniles, etcétera. Entonces, fue verdaderamente una sorpresa increíble. Tantas directoras, y luego las sudamericanas, muchísimas y maravillosas además, las cubanas. Y luego después, son maravillosas, y descubrir que, bueno, pues estaban. Ah, bueno, también conocí yo a Sandra Cepero, que dirige la camerata Sorellanza en Puebla, que es una camerata de mujeres. En fin, o sea, sí, sí conocía yo a unas poquitas, pero me sorprende yo ver tantas, tantas. Sí, de hecho, cuando yo lo vi, ahorita que usted lo cuenta, y además lo cuenta con la energía de estar dentro de, porque yo lo cuento desde afuera. Pero para quien está dentro de, y ha tenido que cruzar este camino, digamos, no tan, tan pavimentado, o más o menos, empezándose a pavimentar, que sí dan ganas de dar aplausos y que sonara así, un enorme aplauso, porque eso está aconteciendo. Ahora, usted ha dirigido orquestas propias, la Sinfónica del Politécnico de Jalapa, la de la Universidad de Veracruz, estuvo en Nebraska, la Filarmónica de Acapulco ha estado en Ciudad de México también, en Hidalgo, si no recuerdo mal. Entonces, dentro de estas direcciones, yo querría preguntarle a usted, ¿qué es lo que una fémina en la batuta puede aportar a una orquesta? A mí si me preguntan, ¿qué puede aportar un varón en la danza? Tengo como cierta línea para ese varón, y una bailarina tengo definido. No, no es, simplemente son complementos. Unos tienen unas características y otros otras. En la orquesta, en la música, la dirección, ¿qué puede aportar una mujer? ¿Y qué se supone que tendría que aportar un varón o es indistinto? Es indistinto, porque esto depende totalmente de tu formación artística. Entonces, lo que podemos aportar es prácticamente lo mismo que podría aportar un hombre. O sea, una visión de las obras, la interpretación de las obras musicales. Esa es la aportación que hacemos todos, que nosotros expresemos la manera como sentimos las obras. Y eso tú lo sabes muy bien. Entonces, ningún bailarín baila la misma obra de la misma forma. La interpretación, la interpretación. La sensibilidad femenina, que a lo mejor podría ser un cliché ahí un poquito, ¿no? Sí. Pero influye, ahorita le digo por qué, porque observé algo en su dirección. Yo no soy experta, pero puedo percibir. O es solamente una idea, porque uno es mujer y creen que uno es más sensible. Sí, o sea, la pregunta es la sensibilidad. Sí. Si cambia de hombre a mujer. Sí. Yo, mira, yo creo, tal vez sí, tal vez yo lo que he notado a veces es un poco más de osadía, por decirlo de un modo, en los hombres. Sí. De que dicen, bueno, yo voy a cambiar completamente los tiempos. A mí me han hecho eso algunos directores. Digo, no que suene mal, pero sí me he quedado así sorprendido. ¿Qué pasó? Me pasó con un director ahí en el Politécnico que justamente le cambió completamente el tempo a mi fantasía en jazz. Sí. Pero no sonó mal, o sea, sí me sorprendió. Ay, es sonó muy interesante, ¿no? Sí. Y también un director ruso que dirigió tango en Rusia. ¿Tango en Rusia? Mi tango lo dirigió en Rusia, sí, un director ruso. Ya. Este, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero... Yo te venía a preguntar el nombre, pero... Sí, 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 bueno, te lo mando, te lo mando. Ahorita se me va el nombre del director, pero le hizo un tru tru tremendo a mi tango, pero solo... Ya era otro tango. Sí, 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 fue una cosa que hizo con el tempo. Sí. Entonces, este, yo sí he notado eso en los hombres. Sí. En los hombres que a lo mejor son más atrevidos, más usados. Las mujeres somos más respetuosas y puntuales en todo lo que hacen. Sí, en la lectura, en los tempi, en todo, somos más puntuales y más respetuosas y nos apegamos más a la partitura. Eso sí lo he notado. Lo he notado, lo he notado. Qué bueno que lo comparte porque, bueno, siempre es interesante y genera un poco esta pregunta, ¿no? Sabemos que en el 2013, y espero no estarme mal en la fecha porque hace rato sí me equivoqué, del 18 al 2009, pero bueno, no pasa nada. En el 2003 se hizo lo que fuera la... fundó la... y dirigió la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio. Así es. ¿Qué? Y bueno, además, paralelamente, en ese mismo 2003, funda un grupo de mujeres que se llama Promúsica. Quisiera que nos platicara un poco de esto, ¿por qué no continuó, si está en stand-by? Me puedo imaginar, pero que mi imaginación se quede corta y mejor sea la verdad. Sí, sí, mira, yo en el... de hecho, en el año 2002, te voy a dar toda la historia de cómo surgió esto. Sí. En el año 2002, yo fui a un concierto en Bellas Artes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas, se llamó. Era una orquesta conformada por jóvenes de todo el continente americano, jóvenes músicos. Yo estuve ahí, maestra. ¿Ah, sí? Sí, porque vengo de ahí. ¡Ah, mira! Yo por ahí estuve. Sí, 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 conozco a lo que me está hablando. Sí, fue en el año 2002. Sí. Fue en el verano, porque era una orquesta que viajaba en el verano hacia una gira por América Latina. Sí. Digo, por todo el continente americano. Sí. Y, bueno, la orquesta tenía cuatro o tres directores, tres o cuatro, no me acuerdo, pero bueno, era un mexicano, un, este, creo que venezolano, un americano y un canadiense. Correcto. Y, este, pues los cuatro eran hombres, por supuesto. Extraño. Y luego, bueno, pues el programa de la temporada eran puras obras de hombres. Ni una compositora figuró en la temporada, ni una mujer. Y todos los solistas fueron hombres, ni una mujer. Ahí, mira, ahí, pum, exploté. Como aguja. Ya, ya basta de esto, ya, ya llegué a mi límite con esto. Entonces, este, entonces hablé con un, con un grupo de, de, de compañeras amigas mías de, de la música. Y, les dije, vamos a formar una asociación, este, y una orquesta simpónica de mujeres. Sí. Y, bueno, pues se pusieron felices y a movernos todas para conseguir a las integrantes de la orquesta. La asociación se llama Mujeres Pro Música AC. Correcto. Y, este, y, bueno, empezamos a, empecé yo a entrevistar a una por una, a una por una, a una por una. Sí. A las integrantes y a hacerles un planteamiento de decirles, mira, vamos a hacer dos conciertos. Sí. Donde yo te pido que no me, que no me cobres. Dos conciertos. Sí. Para presentarnos, para que nos vean y para convencer, porque si yo voy con un proyectito en, en un papel. Sí. Y que sigo una orquesta sinfónica de mujeres, vamos a, para que la patrocinen, se quedan, este. Se queda ahí. Sí, ahí se queda, o sea, se quedan, bueno, y eso, ¿cómo? Sí. Entonces, entonces, lo que las convencí a las maestras fueron setenta y cinco mujeres. Sí, hice audiciones, ¿verdad? Para, para poderlas poner en el mejor lugar donde, donde podían tocar. Entonces, este, hicimos dos, dos conciertos. Uno en la, en la, en la, este, el Auditorio Blas Galindo, en la, en el Centro Nacional de las Artes. Que ese fue el concierto de, de presentación. Sí. Y, este, bueno, hicimos, desde luego la, metimos todo a la, a la, a los medios, comunicación, y fue un impacto tremendo, ¿no? Nos, nos invitó, este, Cristina Pacheco, a, al Canal 11, y de hecho, nos presentamos ahí, nos, nos llevó ella al, al programa. Sí. Y, y se fueron así, una, así se fue como. Como dominó. Como, sí, efecto dominó, se fueron dando ya, y sí, nos, nos subsidiaron, nos dieron, nos pagaron por los conciertos, los, todos los que vinieron, ¿no? Sí. Entonces, realmente tuvo un, un éxito tremendo la orquesta. Sí. Hasta que, bueno, ya, en el 2006 vino el cambio de sexenio. Sí. Y, pues, ya sabes cómo es eso, ¿no? Ya, ya no, ya nadie hace caso de nada más que de las elecciones y todo, y este, y, y ya no, ya no nos pudieron seguir, este, apoyando. Sí. Pero, pero sí está en stand-by, sí está en stand-by. Y ahora, con lo del simposio, empezamos a, a idear otra vez, este, algunos mecanismos. Sí. Pero, no los podemos implementar todavía por la pandemia, ¿no? No, no, no podemos, este, realmente movernos mucho. Sí. Pues, porque no nos podemos juntar, porque no podemos hacer, este, muchas cosas en grupo. Entonces, pues, sí, estamos un poco ahí atoradas con, con lo de la pandemia, pero sí está en stand-by. Bueno, pero a partir de este simposio y de tanta participación que hay, seguramente que se pueden ir generando acuerdos, además de que todo proyecto, como siempre, lleva muchísima preparación, hay que idear, hay que, digo, porque no solo es la idea. Entonces, seguramente, bueno, a través de esta pandemia, que si bien no las posibilita en estar juntas, sí las posibilita en que se puede conectar a un nivel más global. Exacto. O sea, no es tan local. Entonces, no es lo mismo hacer un canto aquí, en cortito, tú y yo, a que hagamos un coro, ¿no? Sí. Tiene una, tiene una, un sonido diferente. Suena por lo menos más fuerte y ojalá que, que esto pudiera regresar a, a lo que fuera y que además, eh, prospere. Ahora, yo quiero preguntarle, yo sé que usted hace, es compositora. A mí me parecen las dos, la dirección de orquesta y la composición, algo difícil. Entiendo que estudió para composición cinematográfica en Berkeley. Así es. Pero, eh, ¿cuál de las dos es más difícil, maestra? Pues, pues las dos, las dos son, son, este, son, son muy difíciles. Eh, eh, desde el punto de vista, exacto, desde el punto de vista de poder laborar con ello, de poder ofrecerlo al público, de poder ser visto. Exacto. Es igual de difícil, eh, o sea, que te, que te toquen, tu música es tan difícil como que te dejen dirigir, así como mujer, ¿no? Que, que te inviten a dirigir, ¿no? Tienes que realmente moverte y moverte y moverte y moverte para lograr que, que te inviten a dirigir y también que toquen la música que compones, ¿no? Sí, es, es, este, es, es, es difícil. Ahorita ya, este, con el simposio, pues ya, eh, ya logré que la, la simpónica de salta ya va a tocar dos obras mías. Eh, eh, en, en, en Argentina, sí, la, la maestra Jenny Delgado me, me va a, este, a interpretar dos obras. Sí. Allá en Argentina, entonces, este, pues se va extendiendo, ¿no? Pero sí, yo te puedo decir que es, eh, igual, igual de, de difícil, ¿no? Que, porque es una de las cosas que estuvimos, este, platicando en el simposio de, bueno, cuántas, realmente cuántas compositoras eh, vemos programadas, ¿no? En, en las orquestas eh, sinfónicas profesionales, ¿no? Bien poquitas, ¿no? Y, y, también en, pues es que también en el, en países del primer mundo. No es. Alemania no sé que Alemania es la máxima representante, creo que de la música. No sé si hay, eh, mujer directora de orquesta. No, todavía no. Madre mía, madre mía. Todavía no, fíjate, Francia, Francia, fíjate, ¿cómo es posible que le ganamos a Francia a poner a una mujer en un podio? Un, le ganamos a Francia. Francia apenas el año pasado. Increíble. Puso a una mujer en una de las orquestas importantes. El año pasado. El año pasado. Entonces, imagínate. Y lo mismo pasa con la mujer. Ya hay que poner, ya hay que estar contentas. Ya hay que estar contentas, claro, porque ya es que, no, antes Sudamérica ha sido increíble, ¿no? Porque, sí, excepcional, porque empezó realmente ahí la que empezó a mover todo así, que verdaderamente es una, un torbellino, es un huracán de esa mujer, Lilla Amadio, ¿no? Que ya fue la primera en, fue directora de la Sinfónica de Sao Paulo y después, este, de Mendoza, Argentina, y luego de la Filarmónica de Montevideo, Uruguay. Entonces, y así se han ido, y a partir de eso se empezaron a mover y empezaron más, más, este, más directoras de orquesta. Pero, este, se ha quedado también en un rezago tremendo las compositoras. Y, también, nosotros tuvimos una mesa de compositoras en el simposio, también, yo participé, fui la única compositora mexicana. Sí. Fui la única compositora mexicana que estuvo en este, en esa mesa. Yo espero que el año, este año, sí, sí se hace, yo espero que tengamos más compositoras mexicanas. Sí. Porque, sí fue, salió así como un poquito al vapor esto, ¿no? Pero, pero, también la idea, y estuvo ahí presente una querida amiga cubana, Odaline de la Martínez, que, igual que yo, directora y compositora. Sí. Ella está creando un catálogo de compositoras, puras mujeres, sí, de todo el mundo, está creando este catálogo. Ya. Ahora, dentro de la composición hay obras, hay varias obras. Yo escuché el concierto para violonchelo y orquesta. Escuché la sinfonía por la paz, que la letra es muy bonita, dirigida por usted misma. Tiene obra bien interesante, porque hay una obra, por ejemplo, que se llama Ecus, que está dedicada a la parte de los caballos. Tiene otra que se llama Acuario, o Acuario, no, Arrecife, Arrecife es la obra. Arrecife. Y tiene otra que es Marfil, que habla sobre la extinción de estos bellísimos animales y cómo se abusa de ellos. La verdad es que le tengo que confesar que cuando las escuché sí fue muy particular, porque hace no mucho, platicaba de hecho con un conocido, también director de orquesta, me decía, es que fíjate que vi Cosmos. Cosmos es una serie que está en Disney Channel. Y entonces en Cosmos sucede que hablan científicamente de cuál es la conexión genética de nosotros con los animales. Tenemos el mismo código genético. El mismo, yo sí lo desconocía, incluso las plantas. Entonces cuando a mí me llega esta posibilidad de entrevistarlos, yo la esperaba con mucha ansia, porque yo decía, se imaginará la maestra que lo que está haciendo no es solamente contribuir a la conciencia o a los animales, sino que está contribuyendo a todo. O sea, si todo está conectado, esos animales, por vibración, corresponde que se entere. Un día aquí en una entrevista alguien me decía, no puedo decirse un nombre porque es otra entrevista, pero me decía, toca una tecla del piano. Entonces yo la toqué y me decía, es que yo escucho y me hacía, digamos, referencia, ya no sé cómo se llaman musicalmente, al reverberar de la nota. O yo escucho y, 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 ¿no? Sí. ¿Ha pensado usted que eso pasa con su música? Sí. Que si todos somos uno y uno somos todos, absolutamente todos sabemos de su composición. Sí, sí lo sé. Sí lo sé porque soy estudiante de metafísica, precisamente. Sí, sí. Yo no, pero salió que. Sí, sí llevo muchos años y yo considero y hago, practico la meditación y, y eso, y eso te, te expande, te conecta con todo. Y yo estoy, estoy segura que eso es, ha sido el factor determinante para que yo enfoque mi música. Sí. A la, a la, a la, a la, a rendir un homenaje y una reverencia. Sí. Por la vida, sí, por la vida toda, la totalidad de la vida. Sí. Porque además la música es muy capaz, yo creo que es de las artes que tienen más capacidad de extender la energía. Sí. Y que llegue a toda, a todo el universo. Sí. Porque además es, es el arte en general, está en una específica dimensión, o sea, está en una dimensión. Sí. Más elevada. Sí. Y nosotros, los artistas, y por eso somos tan importantes para la tierra, para el mundo, jalamos esa, esa energía hacia la tierra. O sea, nosotros traemos el, el paraíso, porque la belle, la belleza es parte de, de, del paraíso, el paraíso terrenal. Entonces, imagínate qué función tenemos los artistas tan importante. Y la, y ahí está la importancia de apoyar las, de apoyar las artes. Es muy, muy importante. Porque el, el arte no solo hace esta, esta conexión de, con los, con todos los, los seres vivos de la creación. Es la creación, la creación divina, la creación de Dios, la que está aquí. Entonces, nosotros los artistas, hacemos esa conexión con toda la creación. Entonces, imagínate, tenemos una función importantísima de la que ningún ser humano se debe perder, porque, porque eso hace que el ser humano evolucione más. Entonces, esa conexión con el todo, con la totalidad de la vida es lo que hace que el ser humano evolucione más. Sí. Y eso necesariamente nos conduce a que se reduzca la violencia, se reduzcan las adicciones, se reduzca todo lo que hace daño, todo lo que destruye al ser, todo lo que destruye la vida, justamente. ¿No? Entonces, pues, imagínate, está completamente conectado, ¿no? Esta, esta misión de ser músico, de ser artista, de ser compositora, con ser parte del, del, de la totalidad de la vida. Y extender la, la gracia divina, extenderla, hacerla crecer, hacerla llegar a todo. Y llegar a los animales también, porque ellos están aquí por derecho, son nuestros hermanos menores, nuestra obligación como, como, como la especie dominante, es protegerlos y defenderlos, y cuidarlos. Sí. Más que nada, respetarlos. Pues, a título personal, tendría que decir que independientemente, de que, esto directamente con, con Gina Enríquez, independientemente de tener la oportunidad de dirigir una batuta en sí, o de estar al frente de una orquesta, está al frente de la orquesta más importante, de la orquesta de la vida, y eso, a lo mejor, cuando, cuando, y sobre todo, en la sensibilidad, que a lo mejor nos podemos entender un poco, pareciera un poco contradictorio, y a la vez tan bello. Así es. Han escuchado los elefantes, han escuchado los peces, han escuchado los caballos, y quién sabe cuántos más. Así es que, eso se agradece. Y, efectivamente, como usted bien lo dice, pareciera a veces un poco, voy a ponerlo para el público como de manera más sencilla, un poco como la historia de Star Wars, ¿no? Siempre hay el Darth Vader o los Darth Vader, pero también existe esta parte de luz que ahí está presente, que ha sido a lo largo de nuestra historia. Pero sí quiero manifestar que, dentro de esta percepción mía de la música, y haberme tenido la oportunidad de conocerla musicalmente, no la conozco en persona hasta ahora, desde el primer instante que lo escuché, y que escuché a los caballos, porque además es todo un viaje, y está muy descriptiva la música, al menos para mí. Entonces, me parece que es una música muy accesible, la música de la maestra, muy descriptiva. Creo ahí haber encontrado un símil de alguien en Estados Unidos, de compositor, pero no lo voy a decir en público, símil, es decir, con esta energía, con esta capacidad de describir, no porque sea una copia, para nada. Y, en el caso de esto, se da algo bien importante, que es que graban cuatro compositoras, el primer disco, no sé los nombres de todas, sí, sí, obviamente que está usted, y que es un disco histórico, porque es de mujeres mexicanas compositoras, y se ha grabado ya, no sé cuándo sale, en dónde la gente lo puede encontrar, si nos puede platicar al respecto. Así es, mira, este disco, precisamente fue promovido, y, de hecho, bueno, fue financiado en la parte económica por el colectivo de mujeres en la música, la que ya mencioné a la maestra Leticia Armijo, la compositora, se grabó en el 2010, con la orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, dirigido por la maestra Gabriela Díaz Alatriste, y fue el primer disco en su totalidad de obras sinfónicas de compositoras mexicanas. Sí. Fue el primero. Sí. Y estamos María Granillo, la maestra María Granillo, que compuso una obra maravillosa que me encanta, que se llama Breathing Music, es una obra que describe la respiración, y oye la respiración en la orquesta, es una, bueno, genial obra. Breathing Music. María Granillo, y está la maestra Marcela Rodríguez, que compuso un concierto para flauta barroca, y lo interpretó el maestro Horacio Franco. Sí. Y se llama Juguetes Mexicanos, se llama, es un concierto para flauta barroca. Ay, espero que aquí a la hora estén escribiendo, para después buscarlos. Sí, sí, ese, sí. Y luego está también María Granillo, Marcela Rodríguez, y la maestra Leticia Armijo. Sí. En este disco se grabó la obra Oikabet, es una obra hermosísima de la maestra Leticia Armijo. Este, entonces, y mías fueron el tango y la fantasía en jazz. Sí. La fantasía en jazz, este, es una obra que yo le dediqué a la maestra Gabriela Díaz Aratriste, y la compuse para, para la orquesta sinfónica del Politécnico. Entonces, son esas, esas obras las que están en él, en el disco. Sí, y está. Dígame, Dígame. Sí, digo, está, está, este, ese disco, sí lo, lo, lo he encontrado, este, en el, en las tiendas de, en las tiendas de, de discos. Sí. Sí, está. Y, bueno, más adelante, ojalá que se pueda subir a plataformas, ahora es un poquito lo, lo que más se usa, ¿no? Ya va, va esto evolucionando, si es que se le llama evolución en algunas cosas, y en otras como que habrá que repensar si es evolución. Sí. Pero, bueno, es lo que está, y también hay que tener la capacidad de adaptarse, y de sobrevivir a lo que está. Ahora, ¿qué planes hay a corto plazo? Nosotros estaremos difundiendo esta entrevista, finales de febrero. ¿Qué hay? ¿Hay alguna presentación? ¿Hay alguna obra que usted vaya a presentar a alguna orquesta? Sí, mira, este, le acabo de componer una obra para violín, a este, a Maureen Conlon, es una violinista mexicana norteamericana. Correcto. En Pittsburgh, este, esa obra, todavía no la estrena, porque, bueno, ella está dando, todos están dando conciertos por, por este, por plataformas, ¿no? Allá, sí. Por las plataformas, ¿no? Esa, esa obra, yo te aviso, ¿no? Porque cuando la estrené, creo que es una grabación de varias obras de compositoras. Entonces, esta obra que yo le compuse, que me encargó la maestra, se llama Romanza para violín y piano. ¿No? Sí. Ahorita estoy iniciando una obra para el trompetista alemán Otto Sauter, otra, una segunda obra, porque en 2019 le compuse un concierto para trompeta. Ya. La trompeta pícolo, es una trompeta chiquita. Sí. Este, es una, este concierto es una obra dedicada a las abejas. Se llama Shunankab. Sí. Viene también ahí en mi canal. Y ahora el maestro me encargó una obra para, para cuarteto de cuerdas y trompeta. Sí. Y para una, es un video que él va a hacer en la selva amazónica. Este. Y esa. Sí, este, en Manaus, en Manaus, en Brasil, en Brasil. Sí, sí, sí. Entonces, esta obra, esta obra se llama Viva Amazonia. Y es para trompeta pícolo y cuarteto de cuerda. Posteriormente voy a realizar una obra sinfónica. Sí. Que se va a llamar Amazonia. Y, pero va a ser sinfónica. Sí. Y esto, pues, ya, yo ya hablé con Gabriela Díaz. No sabemos si se puede, si se va a poder tocar con toda una orquesta sinfónica, ¿no? En este año. Pero, entonces, eso está en, 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 veremos, ¿no? Pero, bueno, esos son mis proyectos ahorita que, que tengo como directora. Pues, no, no he recibido invitaciones. Sí. Porque todavía no sabemos cuándo van a empezar. Claro, está difícil ahorita con la cita. Sí, porque es, es mucha gente. Son ochenta, noventa, cien músicos. Entonces, es muy, muy complicado. Sí. Pero, pero, bueno, es, es, son los proyectos de ahorita y también vienen otros, otras obras que tengo en proyecto. Sí. Es una obra para la mariposa monarca, que se va a llamar así, monarca. Sí. Sí, y después un, un, una sinfonía coral dedicado a la tierra, que se va a llamar Gaia. Gaia. Entonces, esas son las, las obras que tengo ahorita en, en proceso. Maestra, pregunta obligada. Sí. Obligada, voluntaria. La inspiración llega, o sea, hay un momento y simplemente llega y se siente escribir. Yo tengo un papá que también compone a, a pequeño, a muy pequeñita escala. De hecho, la presentación del programa, de la música, es al piano, mi papá, y es obra suya. Y se llama como yo. Bueno, entonces, bueno, el punto es que, eh, cómo es su experiencia. Es a partir de que en algún momento, digamos, internamente escucha algo y hay que ponerlo en el papel. Es a partir de, por, por, por tiempos, hace una primera parte, luego una segunda, o trae la idea ya, por ejemplo, de lo que va a ser el evento para, eh, el Amazonas, que, que se va a llamar, creo que Amazonia, acaba de mencionar, si no recuerdo mal. Y, eh, de ahí plasma, es a través de la observación de la naturaleza, cómo surge la composición, o todos los momentos y circunstancias diferentes. Sí, 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 esa es la, la pregunta que, que siempre nos, nos hacen a los compositores. Sí. Y, y, este, y claro, todo, todos, este, creamos de diferentes maneras, ¿no? Sí. En mi caso, este, eh, por ejemplo, para poner un ejemplo de algo que acabo de hacer, que es la romanza para, para violín. Bien. Lo único que necesité fue escuchar a Maureen. Eso fue lo único que necesité. Y, 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 porque ella me dijo, ay, si tuviera una, una obra para violín, maestra, me encantaría, para incluirla. Y le digo, sí, cómo no, pues, mira, pues, no, no tengo, ahorita, este, no tengo nada, nada más para violín, no, no tengo todavía, pero, pero lo escribo, ¿no? Sí. Entonces, este, todo lo que necesité fue escucharla a ella. Y ya de ahí, y verla físicamente. Sí. Y ya de, y ya de ahí, este, me vino la, la idea, ¿sí? Sí. La idea musical salió de, 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 de la, ella me la dio a través de su energía. Sí. Entonces, esa es una. Otra es, por ejemplo, en, en mi caso particular. Sí. Es, es, este, eh, por ejemplo, la obra que compuse para las abejas. Sí. El Shunan Kap, eh, es simple y sencillamente bastó con ver lo que les está pasando, cómo se están muriendo, porque ponen pesticidas, insecticidas en las flores y todo esto. Sí. Y bastó con eso para que empezaran a, a fluir las ideas. Sí. De, de, de rendirle homenaje a las abejas, ¿no? Por ejemplo, Ecus, la, la que compuse para los caballos. Sí. Bastó con ir al espectáculo Cavalia en Los Ángeles. Yo estaba en vacaciones en el, en el, en el dos mil diecisiete. Sí. Bastó con eso para estar sentada viendo el espectáculo Cavalia. Para conectar. Para que conecte. De ahí surge inmediatamente, sí. Entonces yo, yo sí creo que el universo me, me pone los, los estímulos, ¿no? Nada más hay que estar atentos a ellos, porque luego. Exactamente. Que hay que estar atento a cuando el maestro pase, porque si estás dormido, se te pasa de largo, ¿no? Exacto. En este caso sería estar atento al momento para conectar con lo que ese momento te ofrezca. Ahora, maestra, quiero que nos comparta, por favor, con amplitud. ¿En dónde la podemos encontrar? Sus redes sociales, canal, en fin, adelante. Sí, 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 tengo nada más dos, que es este Facebook. Sí. Este, estoy como Gina Enríquez Morán, así me encuentran. Gina Enríquez Morán en Facebook. Sí. Y tengo mi canal de YouTube, que es Gina Enríquez. Sí. En Spotify tengo mi disco, el disco que, que grabó la Orquesta Sinfónica de Puebla, dirigida por el maestro Fernando Lozano. Sí. Con seis obras mías, sinfónicas. Que, de hecho, también este es el primer disco de obras. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la gente lo puede encontrar? Se llama Marfil. 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 Porque ese es el título del poema sinfónico, que es la última obra del disco, que es la obra de los elefantes. Así es. Este, se llama Marfil y lo pueden poner ahí en Spotify. Sí. Ponen Gina Enríquez Marfil, va a salir el disco. Pues ahí está en todas las redes sociales y no podemos irnos sin que antes, maestra. Siempre hay que ver por los que vienen el camino. Siempre hay que voltear, no sé si al lado, hacia atrás, hacia adelante, pero sí ampliar la visión más allá de uno mismo. Y dentro de eso quiero invitarla a que hoy nos comparta a pequeña forma con nosotros en su experiencia. ¿Qué le diría a chicas que sueñan con ser directoras de orquesta o que sueñan con entrar o que están en el camino en el mundo de la composición? Desde donde está hoy Gina Enríquez, ¿qué les diría a estas jovencitas, además en estos tiempos? Pues mira, yo les diría a las jóvenes aspirantes que nunca jamás renuncien a sus sueños. Así que es tal vez la fuente de frustración y tristeza más grande que hay, renunciar, renunciar a los sueños. Porque eso yo es lo que más agradezco en la vida, no haber renunciado jamás. Y tuve dificultades tremendas. Entonces, siempre, siempre, siempre confiar en la fuerza interna que tienen, que todos tenemos, confiar en esa fuerza interna, invocarla todos los días, conectarse todos los días con esta fuerza interior. Porque ahí está, porque la podemos accesar, porque haciendo nada más un rato de silencio, cada día con los ojos cerrados, centrados en la respiración, podemos accesar a esa fuerza interna. Y lo importante, lo que le diría yo a ellas es que, es que obedezcan eso, que le hagan caso a lo que dice el corazón, no a lo que dicen los demás, sino a lo que dice el corazón y que lo sigan, pase lo que pase, pero que sigan ese llamado interno y no lo dejen de seguir en lo que les reste de vida. Bueno, pues ahí está en las palabras de la maestra Gina Enriquez, prácticamente, independientemente de salir en el Forbes con mujeres poderosas, si tú requieres adquirir poder, tendrás que ir dentro de ti para realmente generarlo, más allá de donde salgas. Palabras más. Palabras menos. Maestra, un honor recibirla hoy, espero que haya sido de salud a la entrevista, que haya estado, que se haya sentido cómoda para nosotros, para quien toca, para el universo, para quien toca, para todos estos animales, y para quien toca para nosotros, que incluso a lo mejor ni siquiera estamos conscientes, es una alegría en el corazón tenerla. Gracias. 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa con Gina Enriquez. Esperamos que haya sido de su agrado, que la hayan disfrutado, que aporte y que haga crecer la conciencia en pro de la cultura, del arte y del ser humano. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.